DOCTRINA Y CONVENIOS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SECCIÓN 24 Revelación dada a José Smith el profeta y a Oliver Cadre en Harmony, Pensilvania, en julio de 1830. Aunque todavía no habían pasado cuatro meses desde la organización de la iglesia, ya se había intensificado la persecución y los líderes tuvieron que buscar protección, aislándose parcialmente. Las tres revelaciones que siguen se dieron en esta ocasión para fortalecerlos, animarlos e instruirlos. 1 al 9 José Smith es llamado a traducir, dedicar y explicar las Escrituras. 10 al 12 Oliver Cadre es llamado a predicar el Evangelio. 13 al 19 Se revela la ley concerniente a los milagros, a las maldiciones, a sacudir el polvo de los pies de uno y a salir sin bosa ni alforja. Aquí fuiste llamado y escogido a escribir el Libro de Mormón y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones, y te he aconsejado de manera que has sido librado de todos sus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Magnifica tu oficio, y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesville, Fayette, y Manchester, y te sustentarán, y los bendiciré espiritual y temporalmente. Pero si no te reciben, les mandaré una maldición en lugar de una bendición. Y tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre, y escribiendo las cosas que te serán dadas por el Consolador, y explicando todas las Escrituras a la iglesia. Y se te dará en el momento preciso lo que has de decir y escribir, y ellos lo escucharán. Les enviaré una maldición en lugar de una bendición. Porque dedicarás todo tu servicio a Sion, y en esto tendrás fuerza. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero soportalas, pues he aquí, y estoy contigo hasta el fin de tus días. Más para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento. Dedícate a tu llamamiento, y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio, y preexplicar todas las Escrituras, continuar imponiendo las manos y confirmando las iglesias. Tu hermano Oliver continuará anunciando mi nombre al mundo, y también a la iglesia. Y no ha de suponer que puede decir lo suficiente en cuanto a mi causa, que aquí estoy con él hasta el fin. De mí tendrá gloria, y no de sí mismo, ya sea en debilidad o en fortaleza, en ser cautivo o libre. Y en todo tiempo, en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca, y declarará mi Evangelio como con voz de trompeta. Y le daré fuerza, como no se conoce entre los hombres. No exijáis milagros, a no ser que os los lo mande, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos, y para resistir serpientes conzoñosas y venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo cuidan aquellos que lo desean, a fin de que se cumplan las Escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. En cualquier lugar donde entréis, y no os reciben pan en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo el pobo de vuestros pies en contra de ellos, como testimonio, limpiándoos los pies junto al camino. Y acontecerá que mandaréis que sea herida en mi nombre cualquier persona que descargue la mano con violencia sobre vosotros, y de aquí mi propio tiempo los heriré conforme a vuestras palabras. Y a quien litigaré contra ti, la ley lo maldecirá. Y no llevarás ni bolsa, ni alforja, ni bordones, ni dos prendas de vestir, porque en la hora de tu necesidad, la iglesia te suministrará lo que fuere necesario de comida y de vestido, de zapatos, dinero y alforja. Porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí, y también todos aquellos a quienes has ordenado, y obrarán de conformidad con esta norma. Amén.